Aquí continuamos, abrimos segundo bloque de Tertulia, en la Tertulia de Canal 10 Televisión. A ver, que nos quedan todos los temas y los aguacates y las frutas tropicales, pero bueno, en fin. Nos llevamos a Publi escuchando lo que piensa Javier Abreu. Javier Abreu no cree que Santiago Pérez vaya a traicionar a su electorado lagunero. Estamos con Lázaro León, de la ejecutiva del Partido Socialista, con Antolín Buenos Jorge, del PNC Coalición Canaria en el Cabildo y con Saida González, que es la portavoz del Partido Popular en el Cabildo. Lázaro, cuéntanos. Estaba buscando un documento gráfico, luego lo busco y te lo aburro. Nos lo pasas a edición. ¿Qué crees que lo que dice Javier Abreu es interesante sobre Santiago Pérez? Yo creo que lo que dice Javier Abreu es como los niños malcriados de que su padre no lo quiere. Que no es cierto, su padre político siempre lo ha querido. Y además Javier Abreu es alguien en política gracias a Santiago Pérez, que lo llevó en una lista que fue cuando ganó Santiago Pérez y gobernó Anoramas. Eso hay que decirlo. Entonces, que diga Santiago Pérez que... Perdón, Javier Abreu, que Santiago Pérez traiciona a su electorado. Mira, si hay alguien en política... No, él dice que no cree que lo haga. Vale, pero lo dice Consorna y además nos conocemos. Yo a Javier Abreu lo conozco bastante. Fíjate tú que soy militante del PSOE desde el 2004. Lo que ha pasado y si conozco a Javier Abreu y además he estado en todas las guerras internas del PSOE. En un lado y en el otro. ¿Estás también en la de Arona, Lázaro? ¿Eh? Entonces, lo que quiero decir con esto es que Javier Abreu... Está el muerto, está el muerto. Javier Abreu lo que está diciendo con esto no se sustenta. Porque él cuando apoyó a Juan Fernando antes de ser expulsado, Javier Abreu, que fue Juan Fernando, Patricia Hernández y Ángel Víctor para ser secretario general, él llevó a Santiago Pérez y a Sándar Rodríguez, que Sándar Rodríguez siempre ha sido un militante del PSOE, lo llevó a la agrupación de él para apoyar a Juan Fernando. Y llevó a toda la gente de Santiago Pérez a la agrupación. O sea, de que nos está engañando. Y eso es decirle que Santiago Pérez va a traicionar a su electorado. Mira, Santiago Pérez no ha engañado nunca. Santiago Pérez ha sido sociedad toda la vida. Santiago Pérez se va del PSOE, lo voy a decir aquí, porque determinados dirigentes querían acercarse a Coalición Canaria. Y Santiago Pérez nunca se ha querido acercar a Coalición Canaria o a Ati en Tenerife. Bueno, finalmente el PSOE se acerpa a Coalición Canaria durante mucho tiempo, ¿no? Eso no, no, no. Por supuesto. Bueno, tú sabes cuál es mi opinión con respecto a eso. Yo apoyé a Santiago Pérez en las primarias contra José Miguel Pérez. Y eso que yo anteriormente había apoyado a José Miguel como secretario general, que fui delegado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se sustenta. ¿Cuál es el Javier Abreu real? ¿El de antes o el de ahora? Porque a mí que me lo explique, que me lo explique Javier Abreu, porque yo lo conozco de toda la vida. Ha pasado. Santiagoista, no Santiagoista. Santiagoista, no Santiagoista. Él llegó a decirme a mí en el despacho de la laguna de su ayuntamiento, cuando estaba en el ayuntamiento me refiero, decirme a mí que la única solución para luchar contra Coalición Canaria era que viniera Juan Fernando y Santiago Pérez. ¿Ahora está mintiendo? ¿Me estaba engañando a mí? ¿O está engañando ahora? Claro, también hay que tener en cuenta que Javier Abreu ya no está en el PSOE. Claro, y hay que decir una cosa clara. Y Javier Abreu se ha visto implicado en el caso de reparos. Bueno, entiende Javier Abreu que por la denuncia de Santiago Pérez, que además Santiago Pérez, según Javier Abreu, nunca jamás le contó que iba a tener que pasar por el banquillo. Y solo una cosa, no es que lo diga Lázaro León eso, es que él llevó a la grupa. Hay documento gráfico donde Juan Fernando, en un mitin con los afiliados, en una reunión con los afiliados, estaba Santiago Pérez invitado por Javier Abreu. ¿Cuál es el Javier Abreu que engaña y cuál es el Javier Abreu que dice la verdad? Eso es lo que me gustaría saber. Déjame decirle a nuestros espectadores que si oyen algún rebumbio es que estamos en alerta, ya lo saben, por vientos, lluvias y nevadas. Baja la cota de nieve hasta los 1.300 metros de altitud. Tengan cuidadito, no sean noveleros y a ver si esta vez nos cierran todas las carreteras al parque y no solo un carril, ¿no? Y evitamos cositas como helicópteros en el Parque Nacional, basuras, colapsos. Yo creo que eso... Pero para cerrar hay que cerrarlas todas, las del monte, porque por el monte también se sube. Exacto, bueno, pues se cierra todo. Es una cuestión de seguridad. No, por eso, por eso. Porque yo vi panda subiendo por el monte también. Ya, ya, por eso tal. Zayda, ¿qué piensas de todo esto de Javier Abreu, Santiago Pérez, Santiago Pérez, Javier Abreu, Santiago Pérez Avante, Santiago Pérez PSOE, Santiago Pérez concejal de Urbanismo en la Laguna, Santiago Pérez senador del PSOE? Que al final, bueno, las idas y venidas, bueno, hace que se desvirtúe la ideología real, ¿no? Y al final, pues, oye, te das cuenta que lo que quieres hacer política, independientemente de las siglas, si estás con uno, si estás con otro, si te creas un partido, a Santiago Pérez. Entonces, yo le tengo un cariño especial porque fue mi profesor de Derecho Político y realmente disfrutaba con las clases. Eran, bueno, ponencias políticas que luego... Es buen orador, Santiago. Obviamente. Y luego, con el paso de tiempo, pues, te das cuenta que esa oratoria, ¿no? Esa presencia hace que también los estudiantes, oye, tengamos un referente político, que no es solamente un profesor, sino es un mecanismo como de captación, ¿no? Es curioso porque yo, ya te digo que, oye, me parecía un magnífico profesor, un fantástico orador. Te iba a decir, a Santiago le salió mal que acabaste en el PP, Saida, ¿no? Sí, bueno, la vida te va cambiando, como te dice, como digo yo, ser del PSOE significa que a medida que vas creciendo o vas aprendiendo cómo funciona el ciclo de la vida... Acabas dejando de ser del PSOE, ¿no? Te despiertas, ¿no? Sí, 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 sí. Porque cuando eres estudiante, evidentemente, pues, tienes una filosofía de vida que no se corresponde con la realidad de la vida, ¿no? Y entonces, cuando descubres cuál es la realidad de la vida, sabes que por ahí no hay, ¿no? El desencanto. Claro, es que es así, ¿no? Entonces, eso solo te pasa cuando estás en la calle trabajando, cuando sabes cómo funciona el ciclo económico, quién genera el dinero, cómo se gasta, lo que tienes que guardar... Exacto. Las cositas del centro derecha, vaya, ¿no? De toda la vida. Bueno, resumen. Bueno, lo que resulta sorprendente es que Santiago Pérez haya creado su agrupación de electores, que, bueno, pues, es un sistema para presentarse a las elecciones municipales y que, curiosamente, junto con, bueno, pues, la investigación que se está produciendo por el caso de Reparo, haya sido otra vez abrazado por el Partido Socialista, que lo apoyó desde el principio y que se hable de su nombramiento como senador, que genera inmediatamente el cambio de juzgado, pasa a un tribunal superior, con lo cual, esa causa queda paralizada, tiene que empezar la causa en un tribunal superior, con lo cual, pues, bueno, esos son... van sumándose años, ¿no? Un sistema muy criticado por el Partido Socialista, los Podemitas, Hancock, y resulta que, bueno, pues, hacen un uso extraordinario de esas técnicas, ¿no? Entonces, oye, pues, al final, donde digo, 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 Diego, y mientras sea para mí, es una manera, si es para ti, la vara de medir está en otro lado, con lo cual, tú no, pero nosotros sí. Bueno, hay que, simplemente hay que irse a la hemeroteca. ¿Qué se decía de Fernando Clavijo cuando se fue al Senado? Sí mismo, pero cuando lo dicen unos, ¿no? Y cuando lo dicen otros, sí. Lo que pasa es que es como lo de Lituma y al final nos quedamos en eso, ¿no? Que al final, al final es terrible. Antolín, tú eres vecino del municipio de Aguere, ¿no? De mi querida La Laguna. Sí. ¿Cómo ves tú todo esto? Bueno, yo antes de exponer lo que creo, voy a dejar una cosita clara para que entiendan que lo que voy a tratar de decir lo hago de un punto de vista ciudadano más que político. Bien. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Hablas Antolín votante, ¿no? Antolín representante, ¿no? Yo quiero dar claro que yo, a Santiago Pérez, cuando yo fui a La Laguna a vivir 20 y pico años o tal, y yo le tenía, a mí era un referente político. Creo que en aquella época era un político que transmitía coherente. Yo creo que podía haber sido un buen alcalde de La Laguna, como podía haber sido también un buen gestor en el cabildo. Creo que no supo aguantar lo que son las leyes democráticas. Alguien que defiende la democracia no supo sobrellevar lo que son las reglas democráticas. Y de ahí para ahí todo ha sido en puesta abajo. Y lo peor de todo es que creo que no ha salido salir por la puerta grande. Va a salir por la puerta de atrás, pero pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y ahora vengo ya a los tiempos actuales. Creo que es un ejemplo más, si se cumple lo que vaticinábamos hace meses. Yo ya lo vaticinaba en los medios hace meses. No de ahora, sino cuando, desde el momento que ingresó en el PSOE, que sería bueno también, y esto hago un inciso, sería bueno que para la gente votante y para algunos compañeros de Avante de La Laguna clarifiquen quiénes se pasan y quiénes no. Porque están preguntando, a mí me han preguntado mucha gente, que si el resto de Avante de La Laguna se van o no, o cómo se quiera. Sería bueno más que nada, sobre todo, para transparencia. Si no es solo Santiago Pérez quien se va al PSOE, si no hay más gente, pues que lo hagan saber. Creo que eso ayudaría también a clarificar a la gente de la calle. Igual se integran en el PSOE. Pero es bueno, si lo van a hacer, que lo hagan. Yo no lo tengo que decir, pero que lo hagan, pero que lo digan. Si no es solo Santiago Pérez, si no hay más gente. Pero bueno, eso es un inciso que hago como ciudadano. Bueno, creo que si se da el paso, creo que va a ser ya la gota de la desvergüenza política que Santiago Pérez puede tener en su larga y hidratada vida política. Creo que sería ya el sumo. O sea, una persona que está demostrado, y no por un partido político, ni por unos jueces de un partido político, porque yo creo que yo soy un defensor de la justicia separatoriamente de la política, aunque algunos cuando no les favorezcan, cuando no les favorezcan, se encarguen de decir que se está favoreciendo a otros partidos. Creo que eso no es así, creo que es injusto. Creo que los jueces son independientes. Por mucho que no les guste a algunos cuando no les favorece la sentencia. Pero ha quedado claro y demostrado, y además por unos jueces, por una fiscal, y por un juez que creo que si de algo estaba exento, era de apoyar a, en este caso, a Fernando Clavijo, a la Comisión Canaria, ha quedado claro que quisieran hacer uso de la justicia para hacer daño político a un partido y a una persona. Y además con unos gastos públicos, porque todavía no está claro quién ha pagado los gastos de costas que han condenado a Santiago Pérez y a no sé quién. Tendrán que decir si ha salido de los fondos públicos municipales o de su bolsillo. Esa otra cosa tendrán que aclarar. Pero bueno, pasado esto, al final se ha demostrado que todo era un uso político. Mentira. Y sus amigos, sus socios, sus compañeros de aventura, han hecho unas declaraciones. Y la fiscal, ahora mismo, dice, no, usted lo que ha querido es mentir y entonces se va a poder ir. Y usted ahora pasa a ser investigado. Entonces ahora se quiere aprovechar de una artimaña que decían ellos que usaban antes, para lo mismo. Yo creo que eso no tiene nombre. A ver, yo me río porque, claro, hay que verlo con distancia porque si no... Prefiero no calificarlo, la verdad, porque si no igual cometería un atropeño. Pero sería una vergüenza y una desvergüenza. Y luego, bueno, la pregunta que tú decías, si va a seguir en la Concejalía de Urbanismo. Yo estoy convencido de que va a seguir. Tiene demasiado interés en seguir ahí. Muchas papitas calientes. Claro, hay mucha vía exterior. Digamos que hay muchos proyectos que necesitan un impulso. Y si no está él, pues no está. Yo creo que la política es hora de que, de alguna manera, la sociedad, y hablo de la justicia, dicte unas normas serias. Y yo creo que toda persona, y una opinión personal que tengo, toda persona que se aproveche del cargo público para mentir a sabiendas, y se demuestre, por supuesto, debe estar automáticamente inhabilitado para un cargo público. Como el que se aproveche de su cargo público para vacunarse antes que los demás. Esa persona, ni en juicio, ni que su partido los puse, sino automáticamente debería ser expulsado de la vida pública. No puede estar ni un minuto más ejerciendo y defendiendo lo público, porque se ha demostrado que no sirve. Ahí a lo mejor tenemos un problema también los ciudadanos, que no somos capaces de ejercer esa presión tantas veces. Lo que pasa es que, claro, si no estaríamos todo el día ejerciendo presiones, que es de lo que se trata al final. Para algo está lo público y lo judicial, si no los ciudadanos. Exacto, y para eso está la separación de poderes. Y que los ciudadanos ejercen una presión cada cuatro años. Y es decir, cuando un ciudadano está informado, que es difícil estar informado, eso también lo reconozco, porque entre las idas y venidas, el tiempo y demás, no solo es difícil informar, es que es difícil estar informado. Y hay veces que hasta hay lugares donde te desinforman, porque lo importante es desinformarte. Pero, bueno, con toda la composición de campo... Sí, sí, no, la composición de campo que se tiene que hacer un ciudadano a la hora de elegir a quien le da el voto, oye, es importante y marca el futuro. Entonces, y marca su propia vida y sus propios resultados. Entonces, pues, infórmense como puedan. Exacto, vean todo. Vean todas las teneas, fíjense. Vean todas las teneas de esta isla. Y verán que todos tenemos una visión distinta de cada cosa. Y nacionales y demás. Y verán las diferencias de cómo una información en una cadena se da de una manera, en otra cadena se da de otra. Y entre medio puede salir algo de verdad. Y lean todos los periódicos, sí, pero cortito. No, sí, pero cortito no. Sí, pero cortito, porque tenemos otro asunto. Yo lo siento, pero no puede ser cortito. Entonces, tenemos réplica. Yo lo siento. Pero Lázaro, no puede ser cortito por una serie de cosas. Estamos en Santiago Pérez. Tenemos réplica nosotros, entonces, porque hemos hablado una vez cada uno. No, es que si pensamos así, nosotros no somos justos. Si voy a aportar argumentos a las mentiras de ustedes dos. No pasa nada. Sí. Pues luego nosotros podemos también... Ahora tengo que secundar a Antolín. A todos los televidentes de Canal 10. Si buscan una sola prueba de que Santiago Pérez está siendo investigado, yo dejo de venir a esta tertulia y a la de radio. Una sola prueba. No es cierto. No es cierto que Santiago Pérez está siendo investigado. Espera, espera. En este programa no se ha dicho que Santiago Pérez está siendo investigado. Pero si yo no lo estoy diciendo por ti. Que periodísticamente aquí en este canal no se ha firmado eso. Bueno, lo han dicho yo. Se ha dicho que no se está investigando y no tiene citación ninguna. ¿Y sabes por qué no tiene citación ninguna? Lo que sí se ha dicho es que hay una pieza separada. No hay pieza separada. No hay pieza separada contra Santiago Pérez. No es cierto. Y te digo por qué. Porque Javier Abreu cuando hace esas declaraciones va en condición de investigado. Está obligado... Está obligado no. Está en su derecho de mentir. Sí. Por lo tanto, la fiscal lo que ha dicho... Oiga, traiga usted a Santiago Pérez o traiga... No a Santiago Pérez porque encima... Espera, espera, espera. Ya está. No, no, no. Para no equivocarme. Para no equivocarme. Javier Abreu en ese juzgado... Una cosa es que hay un procedimiento abierto y otra es que esté imputado o investigado en ese proceso. Javier Abreu. Perdón. Eduardo. Javier Abreu en ese juicio no nombró en ningún momento a Santiago Pérez. Dijo, personas cercanas a mí. No nombró a Santiago Pérez. Y la fiscal decidió... Espérate, no, no. La fiscal lo que ha dicho es que se le tome pieza a Javier Abreu cuando deje la condición de ser... Cuando deje la condición de ser investigado. A ver. Eso es... La fiscalía investiga. Santiago Pérez pregunta el hito contra el Ministerio de Justicia. 5 de noviembre la cadena CER. No, no, no. Seguimos. Tiempo de Canarias... No me interrumpas que siempre te queda. Pero otra cosa es que no esté en calidad de imputado. No, no, de investigado. Exacto. De investigado que era lo que antiguamente... Es que ese es el problema. Por lo tanto, no se va al Senado para que no lo siga la justicia. No es cierto. Van para cuartar investiga la denuncia. O sea, están investigando. Vale, pero... Si me dejan terminar... Porque si Javier Abreu no tenía la prueba y Javier Abreu sabe... Sabe la que... Él no es bobo. O sea, políticamente el hito. No aporta ninguna prueba porque sabe que es mentira. Y Santiago Pérez le va a presentar una que en ella. No, pero un testimonio a veces es una prueba de cargo. Vale, pero entonces no es cierto que Santiago Pérez esté investigado por nada. Y no se va al Senado. ¿Sabes por qué se va al Senado? ¿Sabes por qué se va al Senado? A trabajar duramente allí. ¿Sabes por qué? A trabajar duramente. Porque nos vamos a divertir... Con las réplicas a trabigo. Nos vamos a divertir los ciudadanos. Y van a desenmascarar. Y van a desenmascarar. 21 de enero del 2021. Pampara 4 investiga la denuncia de Santiago Pérez. Que no hay denuncia. Que no existe denuncia. Que es la fiscalía. La provincia miente. La provincia miente. Le falta información. La provincia miente. Y te digo por qué le falta información. Porque Santiago Pérez... Y miente la cadena SER. Y miente Tiempo de Canarias. La cadena SER no Radio Club. Y miente el día... No compare la cadena SER con Radio Club que es la mortadela de los carnavales. Y miente el diario. No se puede comparar. Y miente el Espejo Canario. No se puede comparar. O sea, miente toda la prensa. Todo el pensamiento. Me dejas terminar. La semana pasada... Era Lázaro. Lázaro. La semana pasada que pusiste un agresivo porque te interrumpía. Y ahora intenta, cuando te digo la verdad, de que no te interrumpas. No entiendo que Coalición Canarias tiene que cargarse. Lo de la SER con lo de la CER. Tiene que cargarse a Santiago Pérez porque ha sido el que ha luchado contra la mortadela. Es normal. Hay una campaña en contra de Santiago Pérez. Y con respecto a un momento... Para, para, para. Porque acabas de hacer una afirmación... Es la cadena SER. Es Radio Club. Pues Radio Club. Es la cadena SER. Es una opinión tuya. Los carnavales y demás. Cuando sabes que ha quedado archivado. Radio Club. No ha estado explicado. Sabes que ha quedado archivado. Silencio. Sáquenle plano a la pantalla del móvil de Antolín, por favor. Que es verdad que todo eso se ha publicado. Lo que pasa es que Lázaro está entendiendo que nosotros decimos que ya está imputado. Santiago Pérez, que no... Investigado. Cuando estos dos clientes de Tertulia, de la derecha pura y dura, están diciendo que Santiago Pérez se va al Senado para que no les persiga la justicia, ¿qué se interpreta? Que se puede pensar que Santiago Pérez quiera irse al Senado por si acaso, pan para cuatro, decida que sí que es imputado. Si eso pasara, Santiago Pérez no va a aceptar el aforamiento. Lo digo en primicia hoy. Si eso pasara. ¿Seguro? Seguro. Con total seguridad. Porque... Lázaro, te estás cogiendo un perrinche hoy. No, no. Con respecto a que Santiago Pérez se va, vuelve. Santiago Pérez ha sido socialista. ¿O es que Bravo de Laguna, cuando se fue del PP y volvió el PP, era un todo por el todo? Bueno, pues... ¿Sabes qué? Pero sí. Es que no estamos entrando... Pero vamos a ver. Antes dijiste que Santiago Pérez se fue y volvía. ¿Bravo de Laguna qué hizo? A ver, pero es que Santiago Pérez, y durante el tiempo que Santiago Pérez ha estado fuera del Partido Socialista... Sí, ocho años. Bueno, ha estado hablando también de constituirse como algo propio por la corrupción, por tal y eso no lo decía. Eso lo decía por todo. No solo por lo que tú consideras derecha, centro-derecha, izquierda-alternativa. Lo decía por todo. Se constituía él y metía a todos los demás en un mismo saco. Eso fue lo que le ofreció a sus votantes. Bien lo ha dicho. Vuelvo al PSOE porque este es el PSOE que yo conocí. Bueno, pues yo no sé en su momento por qué, cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Bravo de Laguna a volver, pero lo que mismo te justifica a ti, pero corazón, lo mismo que te justifica a ti para justificar a Santiago Pérez, tendrás que darle el beneplácito de que otras personas que se van de otros partidos y vuelven a ellos tendrán el mismo derecho, ¿no? El PSOE que ha dicho Bravo de Laguna, habló pestes de Soria y volvió. Pero lo que te digo, o sea, tendrán su motivación. Solo una cosa, Santiago Pérez no está siendo investigado, es falso. Santiago Pérez no se va al Senado porque va a ocultar o a intentar de que la justicia lo pille porque Santiago Pérez ha dicho, entre otras cosas, que si la justicia lo llama él va a rechazar el aforamiento. Por lo tanto, olvídese. Mira, como dijo Javier Abreu, el tiempo da y quita razones. Vamos a esperar. Bueno, PSOE de Dixie, vamos con las frutas tropicales que nos quedamos sin riesgo. Ah, ya con las frutas tropicales. Soy rápido, después de haber estado escuchando al Contra el Tulio, en teoría de izquierda pero de la derecha pura y profunda. Que a mí me digan que soy de derecha, es como decirte que tú eres cura. El mismo respeto, el mismo respeto. No, no, yo no te he faltado el respeto. Sí, sí, no, no, no. No te he faltado el respeto. Te he dicho que si tú me dices que soy de derecha, yo digo que tú eres cura. Pero yo no he dicho eso. Mira, la semana pasada me la llevé. Voy a intentar que se revisen los vídeos porque dice yo no he hecho eso y para nada. Juy, Juy, para explicarte la que entiendas. Te voy a explicar como un niño de cuatro años. Venga, vale. Solamente el mismo derecho que tienes tú a juzgarme sin saber mis creencias, tengo yo a juzgarte sin saber mis creencias. Yo no he dicho que tú crees que tú vienes aquí como partido de coalición canaria. No, no, tú no sabes. Ah, no vienes aquí como partido de coalición canaria. Tú desconoces mi ideología. Desconoces mi ideología. ¿Y coalición canaria y el Pérez no están juntos? No, no, pero tú desconoces mi ideología. ¿Pero no están juntos? No, no, pero tú desconoces mi ideología. ¿Pero no están juntos? No, no, me has terminado. ¿Pero cuál es la niña y el Pérez no están juntos? No, no, desconoces mi ideología. ¿Pero cuál es la niña y el PNC están juntos? Por lo tanto, tengo el mismo derecho. A ver si quieres un derechoso. Vale, perfecto. Tú que tú de yo. Y yo te puedo decir que tú perteneces a un partido que ha dado mortadela a dar y regalar. Podría, perfecto. ¿Y ustedes han hecho eso? A mí me van. Y la burra que te muestra. Y traje. Y deja que llégarse para que vea. Que tire la piedra quien no esté libre de culpa. Ahora va a terminar. Va a terminar. Vamos de rigurosidad. Saca el aguacate de placa. Termino, termino. Termino. Ha quedado claro, ha quedado claro lo que la prensa en su amplitud desde el espectro de un lado al otro ha manifestado desde noviembre. Aquí está la biblioteca. Bújelo. Ni Diario Piso, ni Canarias de la Hora, ni el país. Solo lo ha puesto Radio Club. La provincia. Miren de qué tirada y qué editorial tiene. Pero no se puede mentir así de esa manera, Antonio. Según esta persona, que al parecer es el único que tiene la verdad absoluta, miente cuando aquí, y lo pueden ver en internet, Pampara 4 investiga. Hemos dicho investigado. Aquí nadie ha dicho que esté imputado. Hemos dicho investigado. Y empezamos a mirar desde noviembre. Desde noviembre, toda la prensa escrita y de audio... Ahora también significa imputado. Te das cuenta que había sin propiedad. Te das cuenta que había sin acuerdo. Pero me vas a terminar. Pero me dejas... Pero si yo digo imputado. Yo digo investigado. De ahí la confusión. Porque ahora todo es investigado. De ahí la confusión. A ver. Silencio. Que me están pinchando a mí. Que no se les oye. Uf. Aguacates de oro y cáscara de... Es que me quedan ya tres minutos y no podemos discutir nada, ¿eh? Lázaro, venga, dame tu aguacate. ¿Qué quieres dar? ¿Un viaje primero? Pues venga. No, a mí me da igual. Lo que tú quieras. Pues venga, viaje. Cáscara de plátano. Es que no sé si cambiar hasta la cáscara de plátano. No, que matamos que el editor, el pobre, se vuelve loco. Bueno, el aguacate a toda la comunidad sanitaria de Canarias, que hemos sido uno de los primeros en aplicar la segunda vacuna. O sea, no es todo el mal que se dice. Algo tendrán que ver los profesionales y algunos dirigentes dentro de esa consejería. Por lo tanto, porque si fuera lo contrario ya estaríamos dando viajes todos los días. Por lo tanto, Canarias, una de las comunidades pioneras o en la cabeza de ejecutar la segunda vacuna. Y la de no expulsar a... Bueno, no voy a hacer debate, perdón. No, no, no. No, que nos quedamos sin tiempo. Y luego la cáscara de plátano, la hipocresía del Partido Popular. Hasta luego se tocó a la colisión canaria. Saida, te la llevas. Porque están todo el día quejándose de que Canarias se ha convertido en una cárcel para los inmigrantes. Pero luego las comunidades que gobernamos... Que somos España, ¿eh? Somos España. Algunos se tapan en la banderita de Rojigualda, pero luego no somos España. Por lo que nos interesa, se quedaron callados en la reunión con los presidentes para asumir inmigrantes en los demás sitios de las comunidades. Hay comunidades que sí, como Núñez Feijóo, del Partido Popular. Todo hay que decirlo porque yo intento ser lo más joven posible dentro de mi ideología. Que soy socialista, lo seré toda la vida. Hoy me enteré que soy de derecha. No soy hijo de Blas Piñar y no lo sabía. Hombre, es que el PSOE a veces ha sido de centro, ¿no? Bueno, el PSOE nunca ha sido de centro. Algunos dirigentes habrán sido de centro. Y yo quiero decir una cosa a todo el mundo con el tema de la campaña que está recibiendo Santiago Pérez. Es muy difícil luchar contra la corrupción. Santiago Pérez ha luchado contra la corrupción toda la vida. Cuidado, mira, a ver si ahora vamos a aparecer nosotros los esmirnos de los corruptos, colega. Estoy haciendo una reflexión porque hay que leer determinados medios de comunicación. ¿Qué tiene eso que ver con el plan? Vale. Lo que quiero decir es que algunos han copiado la directriz, el modo superdandy de la mano derecha de Hitler. Miente, miente que algo quedará. Pues eso es lo que pasa con determinados dirigentes de coalición canaria que siguen diciendo al día de hoy que Santiago Pérez está siendo investigado. Yo solo le pido a los oyentes para que queden algunos retratados, que busquen y que me busquen dónde Santiago Pérez está siendo investigado. Ya está, Lázaro. Bueno, muy bien. Gracias, Lázaro. Mira, hoy no te invito a café. No, es que no se puede medir. Además, Lázaro. Solo se me dice que Santiago Pérez vaya al Senado, nomás que voy escuchando a los dos. Bueno, a ver, el realizador tiene que pasar a mí para poder cambiar el plano. Gracias, Lázaro. Te tengo la foto para que la pongas luego. Luego, ahora vamos a ver una cosita antes de irnos de tu municipio que nos tiene preocupaditos. Que sí, que sabemos qué pasa toda la vida, que los menores se pelean. Pero, claro, verlo y verse en la tele es otra cosa, ¿no? Zahida González, ¿cuáles son tus frutas tropicales? ¿Con qué empiezas? ¿Con tu rastrillazo? Sí, sí, empiezo con mi rastrillazo a cuenta de más. O sea, lo de miente, miente que algo queda. Vamos, eso tiene... Mad, o sea, eso tiene el sello socialista allá donde lo mire. Y lo estamos viendo en las noticias triunfalistas del gobierno socialista a todos los niveles. Y la realidad es el paro que triplica en Canarias, el paro que triplica en Canarias los datos del Estado. Tenemos ya en Canarias 279.300 personas en paro. De dos millones. O sea, es volver, es haber retrocedido a niveles... A cuando éramos chiquititos, los ochentos. No, 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 a niveles, no, peor. O sea, la crisis está siendo peor incluso que la anterior crisis económica. Con unas medidas que, bueno, pues tanto por el Estado como por el gobierno de Canarias no se están aplicando las soluciones o las medidas que realmente estén escuchando los sectores y los ayuden a mantenerse y a salir adelante. Y al no mantener los sectores no se mantiene el empleo. Los índices de destrucción de empresas, los comercios que están cerrando, bueno, ya todos los colores de la prensa escrita, hablada y demás, empiezan a manifestar una realidad que ya no se puede ocultar. Doce empresas diarias se cierran en el archipiélago. Ya no se puede, desgraciadamente... Doce diarias. Sí, pero esas doce empresas que se cierran suponen tantas familias, tantas familias que no... Y todas las empresas y autónomos de servicios que viven alrededor de esas empresas. Efectivamente. Ese drama, por muchas noticias triunfalistas, noticias humo, noticias grandielocuentes, no vamos a dejar a nadie atrás, la realidad hace que todas esas noticias, bueno, pues vayan decayendo y se empieza a ver la realidad. Con lo cual, mi cáscara de plátano para este gobierno a nivel nacional y autonómico, que, bueno, nos llena de esas noticias grandielocuentes cuando la realidad ya se está viendo, desgraciadamente, desgraciadamente. Y la parte positiva es algo que sí que nos afecta a Canarias y es que, bueno, pues la Alianza Mundial de Cetáceos, que tiene sede en Gran Bretaña, pues ha declarado una zona específica protegida de los cetáceos. Ese canal gómero tiene fe. En el sur de Tenerife, exactamente. Bueno, pues esta fue una iniciativa de la Asociación de Cetáceos del Sur de Tenerife, que ha ido promoviendo que nos distingan con este nombramiento, que per se no supone un cambio en lo que se está o lo que le va a producirse, pero sí que debe establecerse una serie de pasos para mantener esta distinción, ¿no? Y eso lo que va a generar es una protección de este tramo donde habitan los cetáceos de manera permanente y que, bueno, pues nuestros mares y otra fórmula alternativa también de búsqueda de turismo, búsqueda de negocio. Sí, sí, ahí tenemos el famoso valor añadido, ¿verdad? Efectivamente, es un valor añadido que tenemos todos que potenciar. Exacto. Bueno, muchas gracias, Aida. Vamos con Antolín. Antolín, bueno, Jorge, del PNC. ¿Qué quieres dar primero, el rastrillazo o el aguacate? No, el rastrillazo. Lo malo primero. Vamos a poner la cáscara de plátano de Antolín ahí en el suelo a ver quién la pisa. Bueno, yo voy un poco a repetir algunas de hace unos meses, pero creo que a veces hay que repetir las cosas para ver si se soluciona. Y es contra los políticos autoyamados progresistas del gobierno de España. Y ahí empiezo por ese autoyamado presidente de todos los españoles. Pedro Sánchez. Marlaska, Escribá, su vicepresidente, Pablo Iglesias. Que no se sabe si está haciendo oposición o gobierna, porque a veces no se sabe uno si están en la oposición o en el gobierno. Y seguimos a Canarias con Ángel Víctor Torres, con Núñez Santana, seguimos por Pedro Martín y los políticos de aquí. Con ese desprecio que siguen haciendo hacia la gente canaria y hacia los migrantes. Con esa inacción y esa falta de tomarse en serio el problema que hay y buscar soluciones. Soluciones que existen, no definitivas, pero así transitorias, para aligerar la carga para este territorio y para esta gente. Y sobre todo con mentira. Hoy no despertamos que el presidente del Cabildo tiene la cara de decir que se han derivado 17.500 emigrantes a la península y que está contento con las derivaciones. Y al mismo tiempo vimos a Escribá diciendo que no se va a derivar, que se van a quedar todos en Canarias. O sea, ¿quién miente? ¿Quién miente? O sea, yo creo que la ONU, ojo, que se nos quedó en el tutero, pero la ONU está investigando todo lo que está sucediendo en Gran Canaria y prácticamente nos acusa de racistas. La CEA, la CEA de racistas, pero yo lo dije otro día, pero lo dije otro día y lo repito. Racistas está haciendo el gobierno de España con la complicidad del gobierno de Canarias, con los canarios y esta gente. Al permitir que esto se siga manteniendo. Y sobre todo, esto es macrocentro, que no va a ser una solución, sino va a ser más problema de problema. Porque ya veremos la laguna, ya vimos hoy cómo está el tiempo. Cuando nos lleven drogéter a barro y a frío, son gente, en su mayoría son gente normal. Hay cubúsculos como en todos lados indeseables. Y no se está trabajando con los países de origen, que dónde hay que trabajar. El problema es que hay que trabajarlo de raíz. No se está haciendo nada por intentar, por una parte, repatriar a aquellos que haya que repatriar. Algunos que tendremos que repatriar. Otro, darles el acomodo que tenga en el espacio europeo. Y otros muchos que no salgan de su país ayudándolos allí a tener un futuro. Exacto. Y encima con mentiras a la población. Yo creo que yo lo que pido es que recapaciten. Y yo creo que no es un tema para hacer beneficio político. Esto es un tema social. Nos afecta, lo dije el otro día, lo voy a repetir. Nos afecta a cualquiera, vote lo que vote. Los vecinos que están al lado de los campamentos en la laguna, que es donde yo vivo. Allí votan en todos los jóvenes políticos. La laguna ganó por las fuerzas en las que están gobernando. Y van a sufrir lo mismo que el de coalición canaria, que el del PP. Dijémonos ya de discursos políticos, que esto no es un tema político, esto es un tema social. Hay que tener una visión un poco más homogénea de todo esto al final, para poder actuar. Esto es altura de mira. Y altura de mira no es ser alto, haber jugado al baloncesto. Y enchufar a todos tus antiguos compañeros del estudiante en cargos públicos y traerte las vacaciones a Danzabote. Esto es tener un mínimo de capacidad. La altura de mira normalmente te la da la experiencia, que es la que hace que al final puedas prever situaciones y sabes qué consecuencias tiene. La experiencia y la humanidad. Y ser buena persona. El que es mala persona nunca puede ser un buen político. Atolín, danos tu aguacate de oro también. Yo mi aguacate solo quiero dar a todas esas personas que nos están pasando mal. Y que por desgracia creo que todavía viene una época todavía más dura. Que no están recibiendo ningún apoyo. Al contrario, están recibiendo nada más que puertas cerradas, portazos. Lo quiero ver reflejado en los artesanos. Todas esas familias y todas esas personas que no tienen a dónde ir. Porque ya lo hemos visto hoy en el Cabildo cómo le han cerrado las puertas. Y encima todavía se burlan de ellos. O sea, como si lo estuviesen usando. De esos guías turísticos que no están recogidos en ningún tipo de epígrafe. Y no tienen ningún tipo de ayuda. Tienen que seguir pagando sus cuotas a autónomos porque no están recogidos. Pagan a autónomos, no tienen ingresos. Tantos comerciantes. Yo creo que es necesario que se destine el dinero que es de todos. No puede ser que el gobierno de España ha sido el país que menos haya destinado de sus PIB. Escasamente un 1,7% de toda la Unión Europea. Muchísimo menos que el país más pobre de Europa. En ayudar a la gente a salir adelante. No puede ser que se hayan hecho contratos muy multimillonarios a empresas fantasmas. Para traer material que mucho ni llegó y mucho era defectuoso. Amigos de no sé quién. Eso no puede ser. Y me centrado de nuestra gente pasando hambre, pasando penurias. Yo creo que esto necesito que todos recapacitemos. Insisto, insisto. Lo traigo aquí y no es un tema político. Es un tema social. Yo creo que aquí debemos todos los partidos y todas las personas unirnos porque al fin y al cabo nos va todo. Ya habrá tiempo de pelarse políticamente y sacar rédito político. Y habrá tiempo de ser de nuevo de derecha o de izquierda. Quien le quede rédito político. Algunos creo que lo han agotado. Muy bien. Pues nada. Gracias Antolín, Lázaro León. Gracias. Te vas en Berrinchado hoy, menino. No, no. Que te conozco la cara. Que estamos fuera de tiempo. No, no me revives el final. Hombre, si le gusta el tema. No, estamos fuera de tiempo, pero a mí me pide dos minutos y Antolín tiene cinco minutos. Si le gusta el debate, si le gusta el debate, creo que hemos debatido. Eso no puede ser, Eduardo. Hombre, no le gusta el debate. ¿Ven cómo al final siempre me las llevo yo? No, yo no estoy a hablar contigo. ¿Sabes qué? No me voy a hablar más contigo. Te lo prometí. Toma ti una tira. Toma ti una tira. Pero que no puede ser, hombre. Con toda la prensa que miente. Toda la prensa miente, menos él. Mira, de todos modos, te tienen que hacer un minutaje para que te quedes tranquilo. Porque tú, lo que pasa es que cuando uno habla piensa que está hablando menos, primero tiempo, pero hazlo, pídele. Yo solo les digo que como me hagan venir con el cronómetro a la tertulia, no les quedará. Mira, solo para esos medios. Hay un dirigente político a nivel internacional que dice que si inventaron las imprentas, la voluntad de la empresa es del dueño de las imprentas. Pues eso es lo que pasa con El Día, con Radio Club y con determinados medios de comunicación. Bueno, pero esa opinión de Lázaro, no de Canal 10 Televisión, me vas a meter todo. Y de la sexta y de todas las finales. Son todas. Oye, ¿te ha dado mi opinión? Bueno, y yo, y lejos de ser corporativista, o sí, siéndolo, vale, te digo que bueno, que en todos lados pues nada y que no se puede generalizar así y que no se puede empezar a colar ese discurso en contra de los medios de comunicación. Hay que ser crítico con los medios. Pero es que ya no, yo no te lo digo, no lo digo por ti, pero sí por... Oye, es que yo he oído... A lo mejor hay gente que apoya a tú. Bueno, hemos escuchado a Santiago Pérez darle bien al día. El día tiene todo el derecho de decir y tener la línea editorial. ¿Qué le de la gana? Yo he escuchado a Menónica Meseguera aquí atacar a Día de Avisos por su línea editorial, en esta tertulia. No pasa nada. ¿Ah, sí? Sí, además, en la Orotava. En una tertulia de la Orotava. ¿Está correcto? Bueno. Y no pasa nada. Oye, yo... Mira, me reventó el profesional. Porque Radio Club no es la línea editorial. Se acabó. Bueno. Con todos los medios. Mira, hasta el diario.es, que ese no es dudoso de apoyar a... También lo ha puesto. Mira, entre en internet google.es y lo verás. Sosa, yo creo que muy de Soria no es, ¿no? Yo creo que leyendo un poco el medio, sabes por dónde tira, porque al final los medios y los periodistas... A ver, pero es que se da por hecho que cuando uno elabora una información, tiene una tendencia y que está siendo tendencioso cuando elabora la información. Y una información son datos. Otra cosa es el análisis que se puede hacer luego y el análisis que puede hacer el medio de comunicación sobre eso. Lo suscribo. Pero los datos son los datos. Es más, te voy a decir... Y eso lo hacemos bien todos. Radio Club, el diario de avisos, el día, Canal 10, Sanadur Radio Tenerife... Te voy a mandar a hacer una tarea. Entrevista a Santiago Pérez. Y que los presentes... Gestiónamelo, que no tengo tiempo, porque ahora me ha rido todos los días. Bueno, el titular hoy, según Lázaro León, Santiago Pérez no está siendo investigado. Todos los medios mienten. Y va a renunciar... No, el titular es que va a renunciar al aforamiento, si es sanador. Fíjate si lo tiene seguro Santiago Pérez lo que va a pasar. Fíjate si lo tiene seguro que lo ha dicho. Y te voy a decir más. El tiempo... Saida dijo una cosa que... De las pocas veces que coincido con ello. Venga, ya. Ha dicho, el tiempo será testigo. Espero que se le dedique el mismo tiempo que se le ha dicho a Santiago Pérez. Claro. Me voy satisfecho. Generalmente siempre soy exquisita con el tema de las investigaciones, imputaciones. Siempre lo ha sido, si no, vete a la hemeroteta y... Pero, claro, después también es que aquí no se le está dando que así porque sí a Santiago Pérez. Aquí se está contando lo que pasa alrededor de Santiago Pérez. Yo no he dicho que tú le has dicho que la campaña es prestigio contra él, punto. No tú. Pero esa misma voluntad que tienes a la hora de valorar a los tuyos, deberías valorar a los otros de otros partidos políticos que resultan... Que archivan las causas y tú sigues hablando de ellos como si no hubieras diputado. Y eso también tendrías que hacer... Bueno, chicos, que tengo que hacer promo. ¡Hala! ¡Lázaro, muchachos! ¡Los cursos! ¡Ha pasado con Ciena! ¡Ha pasado con José de Hortagalba! ¡Ah, me estoy chiflando, loco! A ver... Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Gracias a los tres. Bueno, recuerden ustedes que esta casa está dentro de un sitio estupendo, que es una cosa maravillosa, que lo llamamos Centro Hípico y de Ocio Sanadú, pero aquí hay muchas más cosas que el Centro Hípico. Están nuestros restaurantes, está Canal 10, está Sanadú Radio Tenerife. Que todos los días, si quieren, se pueden levantar conmigo en la TDT, en la FM del Sur, en la web, etc. Despierta Tenerife, de lunes a viernes, en XRT, a partir de las ocho en punto de la mañana. Y de esta casa, de Canal 10, tenemos que decirle que muy pronto vuelve un programa que tiene mucha solera en la televisión local de la isla. Es el único programa de entretenimiento que sobrevive, que cambia de televisiones y sigue sobreviviendo. El programa de nuestro director, Sandro Pérgola, rompe la tele, regresa muy pronto a la antena de Canal 10 Televisión. Y otra de las apuestas firmes de esta casa por el entretenimiento es Toque de Queda. Ahí está el compañero DJ Hermes de Sanadú Radio Tenerife y todo el equipo de Toque de Queda. Pueden verlo a lo largo de la programación de Canal 10 Televisión. Que sean felices, buenas noches, hasta la semana que viene. ¡Gracias!